¿Qué busca el hombre de una mujer? Lo lindo y lo físico. ¿Qué busca la mujer? El bolsillo. ¡No! ¡Siempre quedo pegado yo! ¡No me enfoques! ¡Vení, vení, vení! ¡Pero es la realidad! ¿Vos ya estás enamorado? Nunca me enamoré. No creo en el amor. Yo soy sincero. Ah, pero ¿cómo nunca te enamoraste? Nunca lo dije de chico y sigo... Yo tengo afirmado que es así. El amor no existe. No existe. ¿Murió bien? No, papá. Por eso se extinguieron los dinosaurios. Dame. Yo la san valentín. Acaba de morir el amor oficialmente. Dejame esplayar. Dejame esplayarme. Se marchita la rosa. El amor no es lo mismo. El amor es interés. Por eso no creo en el amor. ¿Qué busca el hombre de una mujer? Lo lindo y lo físico. ¿Qué busca la mujer? El bolsillo. ¡No! ¡Siempre quedo pegado yo! ¡No me enfoques! ¡No me enfoques! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, te hacemos un lugar! ¡Pero es la realidad! No existe el interés para ustedes. O sea, el amigo es el interés. En algunas puede ser. Somos todos amigos. Pero cuando no tenés un marco, los amigos se te van de al lado. Yo tengo un dicho. Yo tengo todo interés en la vida. ¿Te gusta o no? Hay dos cosas que son fundamentales en el matrimonio. Que se te pare y la grita. No, no, vamos a hablar en serio. Es algo parecido. 22, 33, falleciado. Hay dos cosas que son fundamentales. Plata y sexo. Cuando falle uno de los dos, el amor es donde se va. Dejate joder con el amor. Es mentira el amor, papá. Pero escuchá, yo tengo un dicho. A ver si me enfoques. Pero vamos a hablar en serio. Estamos hablando en serio y estás cargando. Venga con los dices. Te digo de verdad. El amor dura. Escuchá, el amor dura. Lo que dura, dura. Sí, bueno. Entonces, como digo yo. Entonces, están riendo y están diciendo lo que decís. Que se te pare y tener plata. Después, ¿a dónde viene el amor? Quizás, porque viene el compañerismo. Antes, sentate con él, boludo. No, no, no. Sos un hijo de puta vos también. Pará, pará. No, ustedes, pará. Después de los 50 años. Pero nada, nosotros creemos en el amor acá. ¿Por qué el amor verdadero? ¿Sabes cuándo viene el amor verdadero? Después de los 50, de los 40 y pico, te diría. Hay compañerismo. De los 20, de los 18, hasta los 30. Claro, es así. Después de aguante. Ahí viene el amor. Te la aguanta. ¿O no? Bueno, vos decís que no crees en el amor. Yo creo que lo que decís. ¿El sexo no es importante en el amor? En la pareja, sí. En la pareja, sí. Es todo lo más importante. El amor es la persona. Pero es una parte. Bueno, y después se enamora de la persona. ¿Y la otra parte cuál es? No, no. Decime. ¿Plata no es importante? ¿Qué? ¿Otra parte? Para mí no. Ah, la plata no es importante. No, no, no es importante la plata. Es importante, pará, es importante, pará, es importante para los dos vivir bien, pero no para el amor, digo. Bueno, poné el porcentaje. Por eso. Dale, 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 empezá. Por eso, el sexo. Lo lindo de la mujer. Estamos hablando del lado del hombre. Por eso, lo que vos decís del boliche, lo comparto, que por ahí cuando vas a un boliche, lo primero que te atrae es la parte física. Yo quiero hablar de fútbol. Pero después pasás a otra instancia. Yo quiero hablar de fútbol. Pero eso no es amor. No. Después pasás a otra instancia. El amor, vos vas a un boliche y ganaste la mina más de hija. Disponete la noche. Vos sos igual que no. Yo a la boca te voy a escabiarme, si te sirven tanto. Me estás buscando, voy en cana. No, 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 no. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Vos vas a poner ejemplo. Vos tenés una nueva y gorda. ¿Qué estáis diciendo? No, yo no. Escuchame. Pará, pará, pará. Vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar esto. No, para que me entienda. Voy a dibujarlo para que me entienda. ¿Conocés alguna modelo que salga con un jodero, con un basurero? Sí. déjate no déjate hay muchas modelos que salen con humoristas que no son hegemónicos no humoristas bueno pero digo que hay una diferencia el humorista garpa Fátima con quien sale con el presidente está bien pero pará no sale no sale con la bolo vamos a volver vamos a volver ahora después en la cena en la cena profundizamos ¿conocés algún jugador de fútbol que salga con una mina fea? sí 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 ¿quién? no 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 es fácil sí sí dejate de embromar no la puedo nombrar acá que hay no la plata va la plata va con la plata a ver ahí hay una teoría hay una teoría yo con plata yo con plata soy yo con plata soy beca sherson dejate de joder sin plata aquí soy soy el pelado bollo escuchame pará pará hoy estás muy preocupado hoy te molesta todo no quiero hablar de fútbol yo no quiero hablar de fútbol bueno no se nota boludo tú estás haciendo monólogo así el hombre liberaron a la bestia boludo para qué lo soltaron pero hablás vos solo hablás vos solo yo abrí el debate para que hagas un monólogo ahí dicen los pelados no se enamoran capaz es eso boludo ustedes dos que son así frío que se yo por ahí son porque son pelados y hay un tema físico yo estuve enamorado pero es verdad lo que dice hay cosas de por medio también o sea vos estuviste enamorado por la guita o por ponerla no sí por ponerla bueno el sexo para mí es el mirá como dice el de los técnicos el 90% no para mí no tanto si no hay buen sexo eso para mí no tanto pero para lo que decía Osvaldo que me parece que acá el ala más el ala romántica lo va a coincidir que en el boliche cuando te puede gustar físicamente a alguien te la comes o te la puedes llevar lo que sea pero después para seguir avanzando a otra instancia ya te empiezan a importar otras cosas sin duda mentira te la hago al revés te la hago al revés que te cae entrar en un boliche en una mina que no te gusta directamente ni la torre por eso tal cual es la primera instancia pero escuchame está bien es la primera instancia es la primera instancia para llevártela para estar con esa persona te tiene que atraer físicamente pero después te sigue atrayendo físicamente si no te atraes físicamente pero empiezan a importar otras cosas Osvaldo no hay otra cosa escuchame el hombre busca lo lindo y la mujer la plata ya quedó claro tu concepto escuchanos escuchanos a ver si podés interpretar otra cosa vos te vas a estar siempre con una mina que te gusta ahora puede haber 10 minas que te gustan y te enamoras de una no de las otras 9 que también te gustan y tenés ganas de agarcharte son cosas distintas es verdad ese es el ejemplo no es enamorar no es ejemplo yo nunca me enamoré por ese motivo ¿por qué nunca te enamoraste? porque no creo en el amor bueno vos ¿pero nunca sentiste nada raro nada distinto por una persona? no